Porque el diablo debe estar asustado de tener a un Fernando Villavicencio ahí. ¿Cómo es posible que hagan esto? Y eso me parece la historia de José Najas, de Radio Sucesos. Maneja una cuenta troll llamada La Guerrera Escu, o Década Robada. Le envío un saludo. Aquí no hay plata, aquí hay algo peor. Un periodista haciendo de troll. Pero no cualquier. Muchas capturas de los trabajos troles, porque José Najas, durante la larga conversación con Villavicencio, se lo va alimentando de contenido troll que fabrican para calumniar, injuriar, ofender a las personas. Y esto me parece de lo más bajo probablemente. Le fabrican un video, no por a Viviana Velas. Se lo fabrican a sabiendas de que es falso, porque le dicen es real. Usted analice, parece. Haga circular con los clientes, le pide a Villavicencio, a José Najas. Y este lo hace circular. ¿Sabes qué hace circular? Ponme las capturas de los ataques trolls que crea José Najas. Si eres tan amable. Y, ok, videos no por fabricado. José Najas, ojalá le des la cara a Viviana Velas algún día. Y le expliques cómo así. Le fabricabas videos no por... Y los ponías en circular, como que fuera ella con la cara de ella. No es que José Najas estaba fabricando videos porno de supuestamente Viviana Velas. Es que Fernando Villavicencio decía, dale para publicarlo, dale para pasarlo, pásame la información. Aquí tienes, pásala. Fernando Villavicencio, no me digan. No me sigan diciendo el cuentito de que no hay muerto malo. No me sigan diciendo, es que no puede defenderse. Me importa un comino. Mire, que Dios me perdone. Y ahí está mi virgencita, la caridad del cobre. Que, ¿sabes? Yo también creo en estas cosas. No, porque el diablo debe estar asustado de tener a un Fernando Villavicencio ahí. ¿Cómo es posible que hagan esto? ¿Cómo es posible que sean tan sucios y tan asquerosos? Que sean capaces de hacerle esto. A Viviana Velas, no. A cualquier mujer. Ponerla en videos porno. Ponerle supuestos videos porno para la cara de ella. Como lo mismo le hicieron a Marcela Guiñaga, ¿no se acuerdan? Lo mismo le hicieron a Marcela Guiñaga. Y lo mismo le hacen a cualquier mujer que se mete en el camino. Lo mismo le hacen a cualquier mujer que alza la voz. No me lo hicieron a mí cuando tuve que salir del país porque me deportaron. No pusieron una foto mía donde yo estaba en bikini. Normal, con muy corriente foto que publiqué yo. Hicieron y me quitaron el bikini y la publicaron como si yo estuviera desnuda. No lo hicieron. El mismo troll center del que Anderson Boscan estaba hablando. José Najas, eres el asqueroso detrás de lo que te voy a poner aquí. Son años y años siendo acosada por este asqueroso delincuente. Delincuente. Veamos, por favor, Guillo. Una trazota te voy a pedir. Ponle play. Ojalá gane Donald Trump. Puso hace unos días. La presidencia de Estados Unidos y saque a todas las ratas comunistas de México. Ah, porque Donald Trump no es el presidente de Estados Unidos, es de México. Esta imbécil. Que tanto daño le están haciendo al mundo y sobre todo a Ecuador. Andrés Arauz vive en México y es el mejor amigo de Cuba, Londra. Machi Rafael estuvo en la posesión de Claudia, bla, 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 bla. Que Donald Trump me quite, que me quite pues la visa, que me quite pues todo de aquí. Que me saque de México. No, José, en serio. Tan mal te hago, mijo. Red de tuiteros democráticos. No se olviden de ese hashtag. Siguiente, Guillo. Vamos al siguiente. Yo sé que las mejores capturas. Ya después les voy a poner, les voy a decir cómo tienen que buscar en Twitter. Para que ustedes mismos se den cuenta, yo no me lo estoy inventando. Década robada. Insistiré mil veces. Callencería, Cancillería no hace su trabajo. Cuba, Londra y Anderson Boscán están insultando al gobierno y desestabilizando la democracia. Oh no, no son los robos. No es un delincuente pautero. No es un tipo que está pidiendo plata para hacer videos pornos de Viviana Veloz. Es Alondra Santiago la que está comentando y diciéndole al presidente que es un incompetente y es una bestia. Ah, caramba. Andrés Arauz vive en México y desde allá calumnia e insulta. Todo eso salió a raíz de que Andrés Arauz dijo que el presidente lo habían votado de Yale. Mashi, Cancillería, no sé qué. Daniel Novoa estuvo con Elon Musk y no le pidió que le cerraran la cuenta. Ay, José Najas. El tipo ha pedido, pero todos los días que me quiten mi cuenta y que me quiten mi canal de YouTube. Siguiente, Guillo, por favor, para que ustedes vean lo apestosa de esta cuenta. Alondra llora y llora, dice, va a empezar la campaña política para las elecciones de 2025 y ella no podrá forrarse del dinero que le paga Machi Rafael para insultar y calumniar a los no correístas. Decían que Alondra brillaba con luz propia, ahora está sumida en la oscuridad tenebrosa. Espérate, vendido manipulador, ¿te molesta que sigamos hablando? ¿Te molesta que tengamos un canal donde se conecta? No, no todo el mundo, porque al final esa es mi gente, sino que Irene Vélez, que Daniel Novoa y que todos a los que les lames el trasero estén pendientes de este canal. Porque lo que sale de aquí se hace política después ahí en ese gobierno de estúpidos. Porque lo que sale de aquí lo gestionan rapidito. ¿Por qué crees que hacerle una canción le molestó a la bestia de presidente? ¿Por qué crees? No es el himno. Fue una canción en donde le dije de todo. ¿Le molestó? ¿Por qué me están escuchando? ¿Por qué crees que le molesta cada vez que decimos, ve, está escondido debajo de la mesa y lo ponen rápido a hablar? Porque están escuchando, José Najas. ¿A ti quién te escucha? Y ahí está. ¿Forrarse con el dinero que le paga Machi y Rafael? Gracias a Dios, mi abogado en Ecuador tiene mi poder. Que pueda ser lo que sea. Porque a mí me encantaría que vinieran a probarme esto. A mí me encantaría. Yo mañana le puedo decir a cualquiera. Cualquiera que quiera, yo le doy mis cuentas. Mis cuentas personales. Mis cuentas personales. Y lo que ingresa aquí en YouTube para Ingobernables. Y sobre todo pueden seguir mi camino. Y todos estos dos años, casi tres de Ingobernables, para que ustedes puedan buscar cuáles han sido las pautas que hemos tenido nosotros. ¿Saben qué pasa? Que el ladrón juzga por su propia condición. Este tipo le pedía dinero a Fernando Villavicencio. Este tipo estaba enviándole y manejando troll centers. Este tipo asqueroso, José Najas, estaba detrás de los videos, supuestos videos porno, de Viviana Veloc y demás. Este tipo se ha pasado años acosándome. Un viejo. Descansa, papito. Pero ese no es el único. Vamos al otro. Dicen que Alondra le pasaba información sensible a Machi y Rafael. ¡Ay, caramba! Ojalá yo tuviera el número del Machi. Para darle algunos consejitos. Ojalá tuviera el número del Machi. Y recordemos que Correa avisó horas antes del allanamiento que iba a ser fiscalía por el caso Metástasis. Y varios lograron. Cubalondra era su informante. ¡Ay, bendito señor! Es que todo lo pone en su lugar. ¿Por qué te escondes tras esta cuenta, José Najas? Me chismearon que a Alondra le pasaba información. Otra vez lo mismo. Le pincharon el teléfono y debe haber capturado joyas en el móvil. ¿Ah, que sabía que me estaban pinchando el teléfono? Tenía información, José Najas, de lo que estaba haciendo el gobierno de Daniel Novoa porque a mí me pincharon el teléfono. Que eres un vacunador. Que eres un extorsionador. Esto recién empieza, dice. Te tienen que deportar a Cuba. Eso fue el 5 de junio. Yo vi la fecha. El 5 de junio. Ya yo había hecho la canción. Y después vino lo del tema de la deportación. Tú eres aliada del régimen cubano. Bendito. Tú y tu madre, porque con mi madre se han metido. Y esa la tengo ahí guardada nomás. Son las únicas desertoras del régimen de los castros que entra y sale a Cuba sin restricciones. Mi mamá no va a Cuba hace años. Y por supuesto que voy a entrar y salir de mi país. El cual tengo pasaporte. Beso, pedazo de animal. En el video de la izquierda nos amenaza de muerte y en el de la derecha está bailando en Cuba. Ustedes se acuerdan. Y por eso este es el final. El otro no lo pongas. Este de aquí. Ustedes se acuerdan de ese videíto que fue justo el 9 de agosto. El día que mataron a Fernando Villavicencio. Ustedes se acuerdan de ese videíto en donde yo digo y miro a la pantalla y digo, cuidadito que estas cosas se pueden poner peor. En el contexto. Tres horas de video. Tres horas de recibir. Porque hubo muchísimos comentarios y muchos conectados. De recibir mensajes de que no, lo mató el correísmo. No, que lo mató este, que lo mató el otro. Y yo le dije a la gente, porfa, dejen de insultarse. Cuidado que estas cosas se pueden poner peor. Porque yo que estudié lo que es violencia digital, sé que la violencia digital se puede esparcir a las calles. ¿Se acuerdan de ese videíto que manipuló la red de tuiteros democráticos y que puso que yo amenazaba al país? ¿Se acuerdan de ese videíto que rodó por días y días donde la gente de Fernando Villavicencio? ¿Y saben por qué? Porque los videos que reproducían, las cuentas donde los reproducían, tenían la cara de Fernando Villavicencio. Porque Lolo Miño, que es amiga de María Paula Romo, lo retuiteó tres veces. Y puso, ¿cómo es posible que Alondra Santiago amenace al país? Y ahí fue donde yo me exalté y le dije un montón de cosas. ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan ese videíto por el que incluso en grupos feministas, la Lisette Pardo, la abogada feminista, la gran feminista decía que yo había puesto probablemente una bomba allá en la terminal terrestre de Guayaquil? Y lo puso, yo tengo los chats. ¿Se acuerdan de ese videíto donde salieron todas las abogaditas feministas, amigas de María Paula Romo, a decir que yo era una amenaza, que yo estaba amenazando al país? ¿Se acuerdan de ese videíto que me dejó la salud mental? Y yo decía, Dios mío, ¿cómo poder sobrevivir este ataque? ¿Se acuerdan de este videíto que salió y yo decía, siempre me lo preguntaron y yo decía, esto sale de Vía Vicencio, esto sale de María Paula Romo, esto sale de Los Lazos, esto sale de esta gente. Y el tiempo me da la razón. Y el tiempo me da la razón. ¿Se acuerdan? Fueron semanas, semanas, tanto así que después me amenazaron en la calle, tanto así que después me violentaron en la calle, tanto así que después, ahí en la plaza San Francisco, en Quito, me gritaban en la calle y decían, tú amenazaste al país, tanto así que yo tenía miedo de salir por la gente enardecida por esto, tanto así que pudieron haberme matado, porque eso mandaban a hacer, y tengo todas las capturas, la red de tuiteros democráticos, mandando a quemarme la casa, mandando a quemarme la cabeza, mandando a quemar a mi madre. Eso hicieron. Y esto no es de ahora, son cuatro, casi cinco años de esto. De esto. Con Guillermo Lazo, el acoso digital fue tremendo. Y me pregunto, porque eso también sale de la policía y sale todo eso. Porque el acoso empezó con Lenín Moreno, ¿no? María Paula Romo, te vuelvo y pregunto, ¿dónde estabas tú? Porque tus amiguitas, tus amiguitas estaban dándole retweet a este video. Tus amiguitas eran parte de red de tuiteros democráticos. Tus amiguitas grababan videítos. Ay, José Najas, ¿eras tú detrás de esto? Ay, caramba, qué bueno ponerte rostro. Qué bueno saber que ya eres una persona, que tienes cédula, que tienes todo. Qué lindo. Que no me vengan los fundamedios y la mesa de articulación de no sé qué tontera a venir a decirnos que hay la protección. La protección esta no tuvo nunca protección de ustedes. Jamás tuvo protección. Mi madre jamás tuvo protección. Pero saquémosla de esto. Hablemos del periodismo. Mi novio tampoco obtuvo protección. La gente que trabajaba conmigo no tuvo ninguna protección. Y llamaban a decir, bueno, bueno, cuéntame qué fue lo que pasó, no sé qué. Y después sacaban un comunicado paupérrimo sin decirme que yo era una periodista. Ustedes son unos descarados también. Ustedes son cómplices de todo esto. Cuando sacó este video, ninguno fue capaz de mostrarse realmente como tenía que ser, con ética y solidaridad. Ninguno. Dejaron que me acosara. Dejaron que pasara todo esto. Y ahí está José Najas. Y ahí está José Najas. Espero que me estés viendo. Te juro que espero que me estés viendo. Porque esto es personal. Lo vengo denunciando. Y toditos callados. Toditos en silencio. Esa es la cuenta que, según dice Anderson Boscán, es manejada por este señor de Radio Sucesos, José Najas, detrás de esta cuenta troll. José Najas. Ese es. Que venga a decirme que expongo a periodistas y los demás. Ahí está. Me importa un comino. Ahí está. Me expusieron, pues. Me cambiaron hasta mi pecho y me pusieron otro para poner fotos desnudas. Y lo hiciste tú. Y todo tu equipo. Ahí está. Qué lindo ponerte rostro. Tu rostro no es lindo. Pero qué bueno saber que eres tú. El que está detrás de todo esto. Qué bueno tener un Carlos Soria al lado mío. Ay, señores. No. No.